hablemos de la 2.4 y lo que viene empezamos por senje que es un senje nos vamos a imaginar que rosaria vale porque porque es la lancera crío que tenemos ahora mismo y nuestro querido yaxa xiao a ver lo primero que habría que diferenciar es que una va a ser support muy buena support de dps es crío de otros dps no tanto vale va a brillar con los dps es crío muy buen dps magnífico dps bueno de mis preferidos la verdad sabéis que a día de hoy lo sigo utilizando mucho pero vamos a hablar de cosas buenas y cosas no tan buenas que tienen bueno de senje pues lo dicho no tan bueno sería fuera de su ámbito no fuera de personajes dps crío pero que si tenéis a una yaka oa una ganjo os va a ir de lujo os la recomiendo como siempre la elección de personaje depende mucho para empezar de vuestros gustos y también de vuestras necesidades yo por ejemplo no tengo un buen dps crío por lo tanto a mí senje no me interesa pero eso si tenéis una yaka una ganjo incluso una eula quizá pues va a mejorar muchísimo vuestro equipo si os hace falta un dps y os gusta un dps movidito no vamos a decir y polivalente la verdad es que eso es muy polivalente lo bueno que tiene sabes que no hay escudo que se le resista da igual escudo piro hidro crío electro puede con todos puede incluso con los escudos de bardo y heraldo del abismo es muy buenos que tiene de malo bueno va perdiendo vida ya sabéis que sea lo bueno que tiene es el definitivo pero lo malo que tiene el definitivo es que le hace perder vida por lo tanto sí o sí tiene que ir acompañado con de un giner y hacer posible de un escudo que ahí ya entramos en algo porque yo recomendaría bastante llevar a chao con son ni y ahora hablaremos porque son y también vuelve volvemos a lo mismo que os hace falta un buen dps ya no es muy buen dps a día de hoy yo lo sigo utilizando me va muy bien en el abismo me hice hasta el molino consejo sin mente y sin sacarosa va muy 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 bien en muchas situaciones la verdad pero pues tiene sus cosas malas a ver y ahora sigamos con los que vienen en bueno en la segunda parte de la 2.4 ya empieza así que no puede medio segundo os dais cuenta no es que no puede sorbito de café qué tiene de bueno al arconte bueno como ya sabéis todos es el mejor escudo del juego a día de hoy no es desde que salió ha pasado ya bastante tiempo y lo sigue siendo pero además tiene otras cosas muy buenas como la petrificación y la bajada de resistencia qué haces qué haces a ver si me aclaro y a ver si encuentro lo que estoy buscando aquí tiene un 150% de eficiencia de absorción contra todo el daño elemental y el daño físico estamos hablando del escudo cuando un personaje se encuentra protegido por este escudo todas las resistencias elementales y la resistencia física de los enemigos cercanos a él en una pequeña área se reduce en un 20% este efecto no puede acumularse a ver si queréis ir tranquilos por el mundo ir sin tener que estar pendiente de estar esquivando sin ninguna duda son lee es el personaje que estáis buscando además lo bueno que tiene son lee otra cosa más parece mentira que esto lo estoy diciendo yo es que encaja prácticamente en cualquier equipo te va a ir muy bien con todos yo realmente si tuviese que hacer una lista de los cuatro personajes que vienen en la 2.4 por utilidad y por polivalencia y os va a parecer mentira porque es totalmente contradictoria mi lista personal de gustos digamos pero sería en primer lugar sin ninguna duda y pese a todo son lee la verdad es que el escudo la petrificación la bajada va va muy bien va muy bien tengo que decir que va muy bien en segundo lugar pondría y vamos a poner para hablar de ella en esta ocasión a Ganju porque es la única arquera crío que tengo sabéis que no tengo a Ganju en segundo lugar en la lista la verdad es que yo pondría a Ganju ¿por qué? bueno ya lo sabéis es de los mejores personajes que hay hace un daño bestial ¿vale? ¿pero qué pasa con Ganju? bueno como con todos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas a mí personalmente si no tira en su día por ella aparte de porque me gustaba mucho más Xiao fue porque su gameplay me pareció bastante aburrido pero claro es que ahí ya es algo muy personal depende mucho de vuestros gustos si os gusta jugar con el arco ataques cargados adelante Ganju vamos os va a ir de maravilla y otra cosa buena que tiene es que también igual que es only puede encajar en una gran cantidad de equipos Xiao lo pondría en tercer lugar y eso que para mí en mi lista personal estaría el primero de hecho bueno ya lo estáis viendo a él sí que le saqué pero sin embargo no encaja tan bien con tantos equipos entonces ya solo por eso y por la misma razón pondría en cuarto y último lugar a Senje supuestamente ¿vale? recordemos que supuestamente es Senje porque como os digo va a ser una magnífica support pero de DPS es Crío entonces ya solamente por lo poco polivalente que es el personaje pues para mí para mi opinión personal sería la última elección insisto que depende mucho de cada uno que si tienes a un DPS Crío Senje probablemente sea tu mejor elección elijáis al que elijáis y esto es muy importante siempre que lo hagáis pensando en vuestros gustos y vuestras necesidades vais a tomar una decisión correcta no hay ningún personaje 5 estrellas que sea malo todos son buenísimos obviamente en su no me sale la palabra en su lugar la support haciendo de support el DPS haciendo de DPS que lo sacas de ahí pues hombre lo puedes sacar de ahí por supuesto tú puedes poner de DPS al que quieras y de support también pero no va a brillar tanto y no sé si me dejo algo la verdad yo creo que hemos hablado un poco de lo bueno y de lo malo sobre todo de Shao y de Son Li porque son los que tengo yo también es verdad que como son los que tengo son de los que más os puedo hablar yo ya os digo lo malo de Shao pues que tiene va perdiendo vida y si o si tienes que ir con Hina y hacer posible con escudo la verdad es que Son Li es un compañero perfecto para Shao así que si os estáis planteando sacar a dos dependiendo otra vez de lo que queráis si queréis permafrost pues Ganju y Senji obviamente pero si no Shao y Son Li son una elección muy 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 buena la verdad elijáis lo que elijáis muchísima suerte a todos espero que ganéis el 50-50 que os salga pronto incluso un doble legendario siempre se agradece ¿no? y ya si se me olvida algo pues ya luego volvemos a ver a ver os voy a decir yo lo que yo voy a hacer mmm ¿Senge? que recordemos que supuestamente Senji Shao Son Li o Ganju si supuestamente es Ganju yo personalmente no voy a tirar por ninguno de ellos ¿por qué? bueno pues obviamente a Shao y a Son Li ya los tengo también os digo que podría estar bien la C1 de Shao pero mmm no me merece tanto la pena la verdad no la veo tan necesaria esa constelación es buena obviamente tienes otra habilidad más pero no la veo tan necesaria y como ya os he dicho antes a mi en lo personal el gameplay de Ganju no me convenció en su día así que así que sigo esperando que ella que ella que ella o que mucha gente los lleva de DPS crío y lo puedes llevar de hecho yo en su día os recuerdo que yo me pasé todo Monstad y todo con con que ella y y como DPS o sea que te pueden servir perfectamente y si nos ponemos a pensar en la gente que lleva poco tiempo jugando pues seguramente es mucho más fácil que tenga uno de estos cuatro estrellas que aún cinco estrellas volvemos a lo mismo en esas situaciones Senje os va a ir de maravilla obviamente va a mejorar mucho el equipo ya sea el DPS cinco o cuatro estrellas sí sí eso hay que tenerlo en cuenta sin duda estaba pensando que algo que no hemos comentado y también quizá sería algo a tener en cuenta de los cuatro sería la facilidad o no a la hora de equiparnos por ejemplo hoy no sé qué está pasando aparte de que el arconte no se calla ni por casualidad tengo que decir que el arconte probablemente de los cuatro sea el más fácil de equipar ya lo estáis viendo yo lo llevo con danza de favonius un arma que probablemente todos tengáis le podéis poner otras como por ejemplo la que llevo con xiao que de hecho si algún día me quiere salir al conde jate el arconte heredaría esta arma y ahí ganaría bastante la verdad bastante daño ganju ideal para ella es el arco de amos y senje pues obviamente la ideal es la nueva lanza que va a salir que es una lanza ideal para ella pero para otros personajes ya no es tan buena arma así que diría que incluso a la hora de armarlos pondría en primer lugar a sonny quizá en segundo si hablamos de armar pondría más a xiao bueno estarían ahí xiao y ganju y de nuevo en último lugar senje lo siento por senje pero está la última en la lista prácticamente en todo para mí insisto en que luego ya depende de muchas cosas se empiezan 20 20 20 22 23 23 Gracias por ver el video.